En serio, veo que mira en serio, mira en serio Pero escucho un poco de todo, lo que se escucha en el momento, me gusta el reggae Un poco de todo Para mí el reggae es algo especial porque lo empecé a escuchar a Gracia Antonella la verdad Y bueno, me encanta, me encanta que suena porque me recuerda a esos momentos del principio, a ella Eso es un romántico Eso es un romántico No puedo condenar